Este convenio específico es para un aporte que va a canalizar la Fundación Loma Negra vinculado a un espacio que va a tener el Museo Hogar de Loma Negra que es la Sala de Audiovisuales. Es un aporte importante de 70.000 pesos que se va a canalizar para la compra de equipamiento de la Sala de Audiovisuales y también con el aporte del Fotoclub de Olavarría la posibilidad de presentar dos concursos uno que tiene que ver con video y otro concurso de fotografía donde la idea también es sumar el aporte de la gente en lo que tiene que ver con el contenido que va a tener esta Sala de Audiovisuales. Centralmente el museo, ustedes saben el proceso que viene teniendo desde aquel grupo de vecinos que se reunió en la villa a partir del esfuerzo de algunas figuras de vecinos de la comunidad de Loma Negra como el caso de Mauro Marín, de Patricia Lenzetti. Nosotros tenemos un trabajo constante con ellos y con la fundación y la empresa concretamente arribamos a un acuerdo hace alrededor de ya de un año respecto del lugar de funcionamiento que tiene que ver con lo que fue el viejo jardín de la Villa Alfredo Fortabal. Hoy estamos en pleno proceso de obra y del armado y la constitución de la muestra y tenemos la expectativa de justamente inaugurar este museo en lo que va del corriente año. La impronta que planteamos darle a partir de la dirección de Maribel García es justamente esta vinculación con la comunidad y el trabajo del rescate de la memoria y de la historia de los pueblos conectada con el día a día y la dinámica de la comunidad hoy.